Cuando cae el sol y sube la niebla, la luna y las estrellas comienzan su enigmática fusión, elevando el nivel de la noche y brillando con fuerza hasta crear un ambiente que te quita el sueño. Insomnia Night Eye Party llega por primera vez a Ciudad Ojeda, una experiencia que no podrás olvidar jamás, con la animación de la fina y la música Gladiation de DJ Eni. Una noche cargada de sorpresas, performance y premios, sábado 18 de agosto, discoteca Ragazzi Bar & Lones, calle Venezuela, entre carretera L&J, avenida Vargas, detrás de los poderes públicos, Insomnia Night Eye Party, y deja que el ambiente te quite el sueño. Gracias por ver el video.